¿Qué es la Universidad de Monterrey? Tenemos que seguir impulsando todo ese esfuerzo y lo estamos haciendo. Creo que nuestros principios fundacionales no han cambiado. Lo que hemos es evolucionado a los tiempos, pero no a los principios, fines y objetivos. Creo que eso permanece y lo seguimos contemplando en nuestra institución. Estamos muy agradecidos con la confianza de las familias porque creo que es fundamental para nosotros y que cada vez más tenemos alumnos locales, nacionales e internacionales. Nuestra institución ha cambiado y si nos vamos a los principales temas que estamos visionando al 2020 en la excelencia académica, creo que hemos cambiado considerablemente. No que antes fuéramos menos o más, sino que hemos refinado el trabajo que se ha hecho con la admisión de alumnos, con profesores de alta calidad y por supuesto con nuestras instalaciones. Bueno, ahora con vista a la visión, viendo, contemplando la visión al 2020, que creo que son temas que no son nuevos para la institución, pero sí necesitamos darles mayor impulso. Tenemos tres pilares fundamentales que son la excelencia académica, formación integral para el servicio e infraestructura educativa sostenible. Nuestra misión es que todos nuestros estudiantes sean exitosos y es muy importante que sigamos impulsando el trabajo que hacen los profesores, investigadores y alumnos en la investigación. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando e impulsando en la parte de excelencia académica. Por otro lado, el sistema de integridad. Muchas veces hablamos de un sistema de integridad académica. Creo que ahora nosotros debemos de evolucionar un sistema de integridad que tenga impacto en la comunidad y en las comunidades a donde nuestros alumnos van. Porque si hablamos de integridad académica, sí, es muy importante y muy valioso, pero en realidad los jóvenes no van a trabajar aquí toda su vida. Van a trabajar en diferentes instituciones y organizaciones donde queremos que sean íntegros, que sean honestos, que eviten la corrupción, que prácticamente la eliminen y eso es fundamental. Por otro lado, la parte de instalaciones, estamos cada vez más trabajando en nuestro plan maestro de instalaciones, tanto en nuestro campus central como en nuestras unidades de preparatoria. Estamos avanzando en la parte tecnológica considerablemente. Sin embargo, es muy importante mencionar que a la alta tecnología también hay que seguir impulsando la alta interacción y la alta relación entre las personas, que es algo que nos identifica. Primeramente, quiero felicitar a todas las organizaciones e instituciones que hicieron posible que la Universidad de Monterrey fuera una realidad. Inicialmente y principalmente a las cinco congregaciones fundadoras, que junto con un grupo de empresarios, y la repito, las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, la congregación del Sagrado Corazón, la congregación del Verbo Encarnado, los hermanos lasallistas, los hermanos maristas, junto con el grupo de empresarios que hicieron realidad esto, que ahora estamos cumpliendo 45 años, felicitarlas por ese gran proyecto, felicidades, gracias a eso estamos celebrando 45 años y por supuesto a todas y cada una de las personas que han trabajado a través de estos 45 años para hacer la realidad que es hoy la Universidad de Monterrey. Y a todos los que siguen y seguimos trabajando para hacer la Universidad de Monterrey de los próximos 45 años, muchas felicidades, enhorabuena y que Dios los bendiga. Soy Antonio Díez Casada, rector de la Universidad de Monterrey.